Top 7 mejores aviones de alerta temprana AWACS del mundo Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video vamos a conocer a solo 7 de los mejores sistemas de alerta temprana y control aerotransportado AWACS del mundo Y bueno sin mas, empezamos con el top, a ver que opinan 7. SAP 340 AWIC IRI-AI El SAP 340 AWIC, acrónimo en inglés de alerta temprana y control aerotransportado Es una conversión del avión comercial sueco SAP 340 para fines militares, con capacidad autónoma de vigilancia y control aéreo El 340 AWIC también se denomina como S-100B ARGUS en la fuerza aérea sueca El SAP 340 puede detectar con anticipación el ataque de misiles, barcos, helicópteros y aviones de combate enemigos Gracias a su potente radar plano AESA de alta tecnología, radar ERI-AI El cual puede detectar objetivos enemigos a más de 300 kilómetros de distancia Superando la capacidad de rastreo de los radares equipados en los aviones de combate convencionales Este mismo radar sueco es con el que están equipados los aviones AWACS brasileños Embraer R-99A Los radares aerotransportados ERI-AI, aparte de Suecia, su país de origen y Brasil, fabricante de los R-99A han sido exportados a Emiratos Árabes Unidos, México, Pakistán, Grecia y Tailandia 6. Beriep A-50 El Beriep A-50 es un avión ruso de alerta temprana y control aerotransportado AWIC construido por el fabricante soviético Beriep actualmente en servicio en Rusia con más de 30 unidades El diseño de la aeronave está basado en el avión de transporte Ilyushin IL-76 El Beriep A-50 tiene un moderno radar plano AESA instalado sobre el fuselaje central del avión con múltiples rangos de frecuencia de radar un radar de fase activa en serie que consiste en una serie de antenas en forma de módulos independientes transmiten-reciben los módulos que permiten a un rayo para ser electrónicamente dirigido a los costados del avión al mismo tiempo Los radares AESA tienen un tiempo de exploración instantáneo lo que los hace muy difíciles de descubrir el radar da una cobertura de 360 grados esto permite restaurar objetivos de maniobra a gran altitud y objetos de vuelo bajo a varios cientos de kilómetros de distancia a diferentes altitudes para el control de varios objetivos al mismo tiempo en todas las condiciones meteorológicas tanto en el día como en la noche actualmente Rusia se encuentra desarrollando su próxima generación de aviones AWAC conocido como el Berieb A-100 el A-50 también fue exportado a India pero ahí fueron equipados con el radar israelí y AI Falcon 5 Boeing E-3 Sentry El Boeing E-3 Sentry Sentinela es un sistema de alerta y control al transportado AWAC desarrollado en Estados Unidos por Boeing derivado del avión comercial Boeing 707 su característica más distintiva es el enorme radar rotativo que porta en la parte superior y puede realizar tareas de vigilancia todo tiempo mando control y comunicaciones el avión está equipado con un radar PESA radar pasivo de barrido electrónico Westinghouse AN-APY-2 este radar tiene un alcance de unos 650 kilómetros el avión tiene una velocidad de 855 kilómetros por hora hay alcance de 7.408 kilómetros y un techo de vuelo de 12.450 kilómetros el Boeing E-3 Sentry está en servicio en casi todas las fuerzas aéreas de la OTAN y Arabia Saudí Estados Unidos tiene actualmente 31 aviones E-3 Sentry en servicio los E-3 Sentry fueron fabricados entre 1977 y 1992 por lo que los E-3 Sentry más nuevos ya tienen 30 años de servicio por lo que gran parte de la flota de E-3 están actualmente siendo retirados del servicio activo 4 Boeing 737AEWIC El Boeing 737AEWIC es un avión de alerta temprana y control aerotransportado AEWIC basado en el Boeing 737 monta una antena de radar de barrido electrónico fija fue diseñado para la Real Fuerza Aérea Australiana RAF bajo el proyecto E-7 Watchtel el 737AEWIC también ha sido seleccionado por la Fuerza Aérea de Turquía y la Fuerza Aérea de la República de Corea del Sur El Boeing 737AEWIC transporta un radar plano AESA sobre el fuselaje central que mejora el rastreo de la presencia de objetivos enemigos enviando múltiples señales de radar a los costados de la aeronave y puede detectar varios objetivos enemigos al mismo tiempo desde aviones de transporte, aviones de combate, barcos de transporte, barcos de pesca, barcos militares y hasta lanzamiento de misiles balísticos es ideal para las misiones de patrulla marítima, control de contrabando de drogas, armas, navegación y pesca ilegal Estados Unidos en 2022 seleccionó a este avión como el reemplazo parcial de sus viejos aviones E-3 Sentry Reino Unido también ha seleccionado al Boeing E-7 Watchtel para reemplazar a los E-3 Sentry 3 KJ-2000 El KJ-2000 es un avión de alerta temprana chino basado en el fuselaje del avión de transporte de origen ruso IL-76 Aunque tiene gran parecido con el sistema de alerta temprana A-50 de Rusia El radar del KJ-2000 es un diseño autóctono chino, solo el avión es comprado a Rusia El desarrollo del KJ-2000 empezó en el año 2000, realizando su primer vuelo en 2003, introduciendo en servicio en 2009 El AWACS chino tiene un radar de matriz en fase PAR, transportado en un radomo redondo de 14 metros de diámetro A diferencia de los aviones AWACS de Estados Unidos, que rotan sus domos giratorios para brindar una cobertura de 360 grados La antena de radar de los AWACS chinos no rota En su lugar, se coloca entre módulos de antena PAR en una configuración triangular dentro del radomo redondo para proporcionar una cobertura de 360 grados El radar de pulso Doppler tridimensional multifunción fue desarrollado por NII, Instituto de Investigación de Tecnología Electrónica de Nainqin Y está diseñado para detectar y rastrear objetivos aéreos y de superficie El rango máximo de detección de objetivos aéreos es de 470 kilómetros, según información dada por el fabricante chino Basado en la tecnología de su nuevo radar aéreo transportado, China ha desarrollado otros aviones AWACS más pequeños Como el KJ-500 y el KJ-200, que son aviones turbohélice China actualmente está desarrollando el KJ-3000, basado en su nuevo avión de transporte pesado Xi'an Ye-20 Ante la limitada cantidad y sobreprecio de los aviones IL-76 suministrados por Rusia Esto es porque China, todo armamento que compraba de la Unión Soviética o de la Rusia actual Tarde o temprano, siempre lo termina copiando 2. Goldstream G-550 KE-W El Goldstream G-550 KE-W es un avión modificado para llevar el radar IAI ELM-2075 Falcon Que es un sistema de radar de alerta temprana y control aerotransportado AEW-IC Desarrollado por industrias aeronáuticas israelíes IAI y las industrias de electrónica ELTA de Israel Su objetivo primario es proporcionar la inteligencia para mantener la superioridad aérea y la vigilancia del campo de batalla Según la Federación de Científicos Estadounidenses, el Falcon está entre los sistemas más avanzados AEW-IC en el mundo El sistema de radar del G-550 permite detectar, identificar y seguir objetivos aéreos y terrestres Cuenta además con equipos de guerra electrónica del tipo ESM que detectan señales de radio a larga distancia Analizando sus características Cuenta con medios de defensa SPS con sensores activos y pasivos que detectan la presencia de cualquier misil y activan las contramedidas Por último, el sistema de misión denominado Mission Computer Systems MCS Que se encarga de fusionar la información y inteligencia obtenida por los sensores y datalinks tácticos para demostrar la situación aérea y marítima Su alcance contra objetivos aéreos sería de alrededor de 400 kilómetros Este moderno avión de alerta temprana está en servicio en Israel, su país de origen Y ha sido exportado a naciones como Italia y Singapur 1. Grumman E-2D Hawkeye El Grumman E-2 Hawkeye es un avión de alerta temprana AEW de producción estadounidense Con capacidad operativa en todo tiempo Es un avión propulsado por dos motores turbohélice Que ha sido diseñado por la compañía Grumman Aircraft para la Armada de los Estados Unidos El rendimiento del E-2 ha sido mejorado en sucesivas ocasiones con las versiones E-2B y E-2C Siendo los principales cambios el radar y las radiocomunicaciones debido a los avances en los circuitos integrados y otros dispositivos electrónicos La última versión del Hawkeye es el E-2D que hizo su primer vuelo en 2007 e incorpora un radar a esa Lockheed Martin AN-API-9 Y nuevos turbopropulsores Roll Royce T-56A-427A que mejoran las prestaciones del avión Lockheed Martin sobre el nuevo radar API-9 solo ha publicado que tiene una vigilancia completa de 360 grados Y que el radar detecta objetivos en las superficies del aire y del mar simultáneamente Asimismo el API-9 suprime el desorden, las interferencias y otras fuentes de interferencia electromagnética Enfocándose en el objetivo Pero no hay información sobre el alcance de dicho radar Aunque según otras fuentes el alcance de rastreo del E-2D sería de 450 kilómetros para objetivos aéreos Y estos son a opinión personal Los 7 mejores sistemas de alerta temprana y control aerotransportado AWACS del mundo Si estás de acuerdo con el top y te ha gustado mi trabajo dale like y comparte el video De lo contrario comenta tu opinión con respecto a este tema Y tu lista personal de las que son a opinión tuya los mejores aviones AWACS del mundo No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops Saludos y gracias por llegar hasta esta parte del video